Ese modo de andar Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en tu mirada Inquietante todo Serena Luna serena Todo es posible Menos tú Serena Amba y arena Boca insatiable Solo tú No me sanciones frías Solo tú Espérame en tu corazón Solo tú Sofisticada vida Solo tú No he podido escapar De ese aquí, de ese allá Me den que dominar Poco a poco Poco Quédeme con pasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Qué locura Hay un ángel en tu mirada Ese que sabe es solo tú Solo tú Solo tú Serena Luna serena Todo es posible Menos tú Amba y arena Amba y arena Hola, 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 hola Un ángel en tu mirada Quédeme con pasión Y dime sí, 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 sí Una vez y otra más, te quedo cura Hay un ángel en tu mirada, ese que sabe solo tú, solo tú, solo tú Es allá de llorar, es allá de llorar, es allá de llorar Es allá de llorar